Música Con el tiempo pensé que era una oportunidad muy buena en la que seguramente podía ofrecer mi trabajo allí para ayudar a otras personas sobre todo teniendo en cuenta que yo era un médico y si yo no estaba no había médico para atender a esas personas Estuve en la isla de Kios, una isla muy pequeña que está a ocho kilómetros de la costa con Turquía Yo voy a estar a dos camps, el de Suda y el de Vial, Vial era como una presó que voy a estar dos o tres días entrando a Vial sin poder girar el cap, sol miraba el terra pero yo impactaba mucho y Suda que era un campo obert en tendas de campaña que la gente arribaba y plantaba la tenda No tenía muy claro que me encontraría, tenía mucha por y un cop allá me parecía menos difícil del que yo me había pensado la vida allá, después el futuro es diferente No me'n recordo que el primer dia que vaig passar a consulta Vial sentia a un refugiat cridar y m'espantaba muchísimo y estaba muy, muy espantado Al inicio de todo los refugiados estaban en la plaza central del pueblo, la gente se acercaba y les daban mantas, les daban incluso comida, etc. Pero cuando la situación se fue cronificando y la situación se hizo más insostenible por el volumen de gente que llegaba, la gente cambió un poco y es esta sensación que te da de que no siempre uno es congruente con lo que piensa y después con lo que hace Llegan con muchísima esperanza pensando que en Europa van a poder encontrar un lugar seguro y se encuentran con que están en unas islas de las que no pueden salir La illa per a ellos es una presó i no depèn res del que facin que aconsegueixin els papers i que puguin canviar i millorar No poden estudiar, allà es parla grec, es molt complicat Grecia también es un país que está con una crisis económica grande, me rechazarán de nuevo la solicitud de asilo, tengo mi familia en otro país Entonces toda esta incertidumbre y además no poder hacer nada a nivel psicológico era brutal y eso no se refleja en los medios para nada Los niños que están allí llevan un año sin ir al colegio, eso no es ninguna tontería, es una cosa muy seria porque van por allí campando sin nada que hacer y eso no puede ser, los niños tienen que salir a un colegio, tienen que recibir una educación sino que van a ser luego de esos niños, esos niños que será de ellos cuando crezcan El hospital en concreto de Kios está preparado con una infraestructura que solo es para la isla y se vio colapsado los servicios de urgencias, quirófano y las salas por la atención que necesitaban casos concretos de refugiados que tenían patología crónica y compleja también Lesiones dérmicas, en un hospicio tenían una epidemia de sarna, pues también fue tratar la sarna mucha ansiedad, muchos problemas musculares, dolores lumbares, dolores cervicales por la situación en la que estaban, por la forma donde dormían He visto patología greu y patología muy crónica en niños, por ejemplo un niño que le iba a dar un trat que le iba a entrar por la pelvis y que portaba una colostomía, una bufeta neurógena, un dolor neuropátic Se me dijo de ir a ayudar a controlar un brote de tuberculosis que había en los campos de refugiados y había algunas familias completas incluso que tenían tuberculosis o que algunos había pacientes con sospechas de tuberculosis La consulta era una consulta donde veíamos sobre todo personas con patología psiquiátrica persistente patología neurológica, que después del inicio de la guerra y en los viajes sucesivos que habían hecho hasta llegar aquí habían perdido los seguimientos médicos, habían dejado de hacer los tratamientos psicofarmacológicos con lo cual teníamos que restaurar los tratamientos También evaluábamos personas sin tener patología psiquiátrica previa pero que habían desarrollado sintomatología ansiosa, depresiva, sintomatología de estrés postraumático Hay que trabajar con lo que había, o sea, tú pensabas que le tenías que dar tal antibiótico pero es que no había tal antibiótico, o sea, le tenías que dar el que había Uno no se puede quedar tranquilo, sobre todo cuando tienes una motivación interna, cuando te lo ponen todo en bandeja de plata, ves que tu institución se moja y te apoya para que quien quiera pueda ir Es un problema que mayoritariamente no nos está indiferent y por otra banda porque son hospitales que tienen muchos recursos humanos y mucha capacidad para desplazar Está muy bien, yo agradezco mucho a los hospitales y a la sensibilidad esta Pero yo creo que de fondo se habrían de hacer otras cosas a nivel de política y a nivel de organizaciones y a nivel de... En ese sentido es frustrante porque a nivel sanitario sí que es verdad que hemos sido... Yo creo que éramos necesarios, que hemos sido un gran soporte, pero la situación de esas personas va a seguir siendo la misma, ¿no? La propia situación hace que uno también piense que esto podría pasarte en cualquier momento a ti también Me acuerdo un señor que decía que él, que ahora que ya estaba en tierra, que él estaba tranquilo, que lo único que le daba miedo era el mar Hijo siguiente Abuelo Gracias por ver el video.